¿Qué pasa chico 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 de youtube? Aquí Darcy, siendo de interés en un nuevo video para el canal Estamos aquí en Skyward, 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 Skyward Bonito Y como siempre vamos a intentar patear los culitos más sexys que podamos ver Como siempre, como siempre Yolo, vamos a coger esto por acá En el momento que el mouse lo siento un poquito feillo, feillo, feillo Ok, 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 infinidad, guay Me gusta esto de infinidad, me gusta esto de guay, 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 guay Me gusta todo esto, ok, juego, infinidad Vamos a colocar infinidad por acá, esto por acá, infinidad No, infinidad de segundas, ¿por qué? Porque Yolo De hecho me va a poner todos los arcos así en plan felices de la vida De hecho es como mala idea Pero pues Yolo, yo me la juego Vamos a quitar el de poder 2, poder 1 lo quitamos por poder 2 Muy bien, infinidad, exacto Todos me sirven, todos me... ok, guay Guay, 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 guay Y le damos con el de infinidad, así como... Ok, guay, 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 guay Guay, 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 guay Ay compañero, porque eso es tan noob Ok, a este compañero le podemos dar unos buenos flechacos Ok, pero es que no tiran las malditas flechas de una Mirad, mirad la que va a hacer a este compañero Compañero, que vuelas, que vuelas, que vuelas Ok, guay, guay, guay Sencillamente el compañero está revisando esto Creo que no lo alcanzo a revisar muy bien Eh, poder infinidad ya tengo ¿Qué podemos dejar? Vamos a dejar toda la basura que no nos sirve por acá Como toda esta basura Eh, vamos a coger esto, esto Y flechica, flechica Eh, guay Eh, le damos al compañero con esto, con esto Cuidado que nos pueden llegar por detrás Acá casi todo el maldito mundo tiene perlita Ah, ok, empujeos Puedo encontrar una espada con empujeos Sería muy guay Ok, guay ¿Se imaginan si le doy ahí? Que guay sería Creo que Un momento Ok, sí ¡No estoy equivocado! Ok, esto ya es Ya es todo O sea, esto ya es No quiero más O sea, yo Yo para que le pido al mundo más Y pues sí, ya lo tengo todo Ok, yo me subo con esto Y ya estoy guay Como se me acerque ¡Pup! A volar Así ¡Pup! A volar A menos que él también tenga una de estas El compañero sabe que ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! Guay, 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 guay Tengo que comer No veo nada Ok Ok, ya Acá ya me toca Ok, ok, ok Se quema, se quema, se quema Vamos a darle con esta Que es ¡No! Yo no sé cómo estoy salvado En serio No sé por dónde venga Pero apenas venga Le meto su buen flechaco Deben ir por una de estas esquinas ¡Hey! Ya muere, muere, muere ¡Muere! ¡Caurun! ¡Oh, yo me meto por acá! ¡Sí! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Uh! Pues nada, chicos, espero que les haya gustado el video O sea, ¿qué, qué, 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 qué guay? ¿Qué partida más tensa? O sea, nunca me había sentido tan... Tan salvado Es que me salvé Y me estuve muriendo Y si no me como esas manzanas doradas Pierdo El hombre ha puesto que me pegaría Y ella dijo Ok, gané acá la partida Ya, guay, pero yo tiro mi perla así Todas las perlas que tenía Las tiro de último momento Y guay Me salvo Epiquísimo, amigos Epiquísimo Pues nada, chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben, como siempre No olviden suscribirse a la like Comentar, compartir Y ponerle favoritos Abajo dejaré los links de mis redes sociales Como Facebook y Twitter También estará el link directo para suscribirse Espero que les haya gustado Y adiós ¡Gracias!